598, 515, saliendo de Leganés, llevaba toda la tarde aquí parado por supuestamente falta de tracción de la unidad y completamente grafiteado los tres coches por una de las partes, supuestamente según le he escuchado hablar por teléfono al maquinista va a Cerro Negro, directamente para Talleres, acaba de salir ahora mismo de aquí de realizar la maniobra de Leganés.